Buenas tardes, hoy en día el programa 1 se ha dicho que se ha grabado. Se van a los cómodos para que hicimos, y lo acudimos en un nuevo programa. Mi programa estaba hallado a la historia. Hoy en día el espacio lo acudimos para nosotros. Me voy a recordar aquel programa que se ha grabado a muchos, y aquí el programa se ha grabado a la radio, y aquí el programa se ha grabado a la historia. En su corta, pero no se ha grabado la historia. La historia, la historia, el programa, el programa... Radio en la sección, el programa, el programa, el programa, el programa... Radio Neverland con el terminal para la baja de la zona del departamento español y los veteranos de este tiempo de la radiodicución internacional en nuestro idioma. La situación y el momento obliga a echarla en la otra. Conociamos la historia del programa. En la década de los 50, la radio no es la corta, pero ahora se deriva a la baja de la zona. En el mundo anglosafón ya que hablamos del pasatiempo del DEI y poco después comenzaron las elecciones de la generación. En la final, el programa se presenta en Radio Neverland y Radio Nivea, Flora, Genera y Nueva Paz. Programas que no las redes sociales para las redes sociales son tan populares que el audio Neverland decidió también presentar un hófalo español. El viernes 3 de enero de 1960 se traducía en el radio Neverland el primer programa de existencia final.